Hola a todas, bienvenidas al canal. Bueno, como dice el título, vamos a hacer un tratamiento para el cabello. Es un tratamiento que podemos hacer en casa con cualquier tipo de mascarilla. Entonces lo que tenemos que hacer, una vez lavado el cabello, aplicamos la mascarilla por todo el cabello sin tocar el cuero cabelludo para que no se engrase. Lo masajeamos bien para favorecer la penetración. Lo que vamos a utilizar es una toalla, a la que le vamos a añadir agua caliente, lo mas caliente posible. La empapamos bien. Una vez empapada, la aplicamos sobre el cabello. Si tenemos el cabello muy largo, podemos sujetarlo con una pinza y encima poner la toalla. Hay que abrir el grifo del agua caliente a tope para que salga muy caliente. Le quitamos el exceso de agua con cuidado de no quemarnos y la colocamos sobre el cabello. La dejamos actuar unos minutos minutos hasta que notemos que se ha enfriado. Esto va a favorecer la penetración de la mascarilla. Una vez se haya enfriado la toalla, repetimos el mismo proceso. La quitamos, la empapamos bien con agua muy, muy, muy caliente, quitamos el exceso de agua y la volvemos a colocar sobre el cabello. Gracias. 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 Cuando lo hemos aplicado la segunda vez, dejaríamos lo mismo, un tiempo de exposición de unos minutos hasta que notemos que la toalla se ha enfriado. Cuando la toalla se ha enfriado, la retiramos, esperamos un par de minutos a que se enfríe el pelo y lo aclaramos con agua tibia. Para notar el efecto, tendríamos que utilizar una mascarilla con un poco de calidad, que no sea crema suavizante, que sea mascarilla y realizarlo de dos a tres veces por semana y notaremos el pelo más suave y en mejor estado. Lo cual no quiere decir que si tenemos las puntas abiertas o lo tenemos muy estropeado, nos lo vaya a dejar bien del todo, ya que las puntas abiertas el único remedio es cortar, pero sí que notaremos que el pelo está más suave, más brillante y tendrá un mejor aspecto. Una vez aplicado por segunda vez, ya se retiraría la mascarilla y podríamos aplicarnos o bien con el pelo seco Serum para complementar o bien con el pelo mojado alguna mascarilla sin aclarado. Y este sería el tratamiento, como veis es muy sencillito, lo podemos hacer en casa, no requiere nada especial y espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!